¿Cuál es el motivo de la visita hoy acá a las orillas del río Motagua? Bueno, esta tarde asistimos precisamente por una convocatoria que hiciera el pueblo de Hualán respecto a una manifestación pacífica que se iba a hacer por las molestias que existen, por el mal olor y la contaminación que lleva el río Motagua, ¿verdad? Entonces, con los compañeros de Coprede y representantes del Ministerio de Gobernación asistimos para poder atender a la población, sin embargo, a la hora de estar acá pues nos percatamos que la gente no asistió. ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de esta contaminación que ellos denuncian por medio de las redes sociales en su mayoría? Realmente la contaminación del Motagua, ustedes saben que existe ya desde hace muchos años, ¿verdad? El principal factor contaminante pues es la ciudad capital, sabemos que el río Motagua pues nace en el departamento de Quiché y durante el invierno pues se rebalsan todas las compuertas y todos los drenajes y esto provoca que nosotros acá en la parte media-baja pues sintamos ese mal olor que lleva el río. ¿Denuncia la gente que probablemente sea de algunas empresas? ¿Ustedes tienen algún conocimiento acerca de ello? Actualmente en el Ministerio no ha entrado ninguna denuncia respecto a empresas que pudieran estar contaminando el río sin embargo se hacen monitoreos, el Ministerio de Ambiente y Delegación Zacapa tiene 15 días de estar monitoreando en el departamento desde el municipio de Usumatlán hasta la parte de Hualán se han monitoreado y se han jefeseado alrededor de 25 puntos, ¿verdad? ¿Todo con normalidad? Todo con normalidad, no existen empresas que estén desfogando absolutamente nada El único problema pues como sabemos pues es la falta de plantas de tratamiento que es precisamente con lo que se está trabajando con los alcaldes actualmente ¿Debido a esto qué medidas tomará el Ministerio de Medio Ambiente? Ahorita debido a la manifestación de la población tanto en la parte media-baja del Motagua como la parte baja que cae en Izabal y la parte alta, ¿verdad? El Ministerio pues a través del Departamento de Cumprimiento Legal está haciendo las investigaciones pertinentes ¿Cuál es su función como representante de Coprede ante esta situación? Buenas tardes a todos Mi función es pues se dio una alerta sobre una posible manifestación sobre el puente del Motagua como en otras ocasiones se ha dado de que se ha bloqueado el paso vehicular entonces el día de hoy pues nos hicimos presentes con el Ministerio de Ambiente y el representante de Gobernación para poder venir a atender a la población y ver qué acciones pues se pueden tomar desde lo departamental hacia lo nacional con respecto a la contaminación del río Motagua ¿Ustedes como Coprede tienen algún tipo de denuncia de este aspecto? No, ahí sí que la institución encargada de esto es el Ministerio de Ambiente y pues nosotros solo damos acompañamiento cuando se da alguna alerta sobre alguna crisis que se vaya a dar o un conflicto que se vaya a dar por temas de medio ambiente o de recursos naturales ¿Cuál es el aspecto que usted observa ya al estar acá acerca de la contaminación que se ha anunciado en el río Motagua? La contaminación ha sido pues desde varios años denunciada incluso he tratado de hacer incidencia desde el Corredur para que ese tema sea elevado al más alto nivel y poder tratarlo o ver qué solución se le da a través de las plantas de tratamiento que pues lamentablemente año con año se ha venido posponiendo el plazo a las municipalidades para realizar ese tipo de plantas de tratamiento ya que la contaminación del río Motagua se ve afectado por la ganadería, la agricultura ya que pues infecta a sus animales y sus cultivos ¿verdad? ¿Cómo puede accionar la población en este caso? porque muchos manifiestan acercarse a la autoridad local que en este caso es el alcalde pero no hay ninguna responsabilidad en este caso municipal imagino yo no sé cómo puede accionar la población para poder tratar este tipo de temas Pues considero que una de las acciones que se pudiera tomar es manifestarse por escrito hacer una solicitud al gobernador con todas las firmas que sean posibles presentar poder unirse con otros municipios que estén siendo afectados por dicha contaminación y pues para que el señor gobernador pueda elevarlo a una instancia más alta o al presidente para ver qué acciones puedan tomarse a través del Ministerio del Ambiente o de repente presionar a la más grande institución como es de repente la Municipalidad de Guatemala la que está pues creando la mayor contaminación en el río Motagua Maynard Lira también está en representación de Gobernación Departamental Maynard Lira ¿Cómo observa usted el panorama acá ante la denuncia que se ha hecho más de todo por redes sociales a través de la contaminación que está llegando al río? Buenas tardes, nosotros venimos de parte de Gobernación Departamental como apoyo al Ministerio de Ambiente y también nos habían comentado que iban a dar unas firmas de toda la población y eso veníamos a traer para llevárselo al gobernador departamental y que él de esa manera tenga bases para poder llevarlo a Guatemala y así el problema sea solucionado ¿Pueden llevar estas firmas los pobladores si en un caso se unieran a Gobernación? Sí, por supuesto, las puertas de Gobernación están abiertas es más, yo les puedo dejar mi número de teléfono a ustedes para que se lo pasen a la Universidad Civil aquí en Gualdán y yo personalmente se lo haría llegar al gobernador departamental